Nites, director general de la empresa Cuestionarte el tema, bueno, pues obviamente las encuestas que fueron publicadas rumbo al dos mil dieciocho, y para darnos los detalles, agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Qué tal, cómo se encuentra, ingeniero? Eh, ¿qué tal, Rubén, cómo estás? Bien, gracias, aquí dándole lata, queremos saber, pues, su punto de vista, eh, a menos de dos años de de la elección presidencial, ¿cómo van las cosas? Eh, pues mira, eh, la verdad es que el clima político que vivimos actualmente, eh, es demasiado volátil, pero a la vez muy especial, y las encuestas que están saliendo ahorita, eh, reflejan todo eso, eh, mira, especialmente porque históricamente el PRI en las encuestas siempre se mantiene arriba, este, independientemente de los, de los candidatos que se manejen, eh, siempre se 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 ve mantenido arriba, y y en esta ocasión, y está apareciendo en algunas encuestas, eh, arriba de de sus contrincantes. Sí. Sí, 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 y este, y, y pues al final de cuentas, eh, Margarita Zavala y el PAN están siendo los principales beneficiarios, eh, de todo el jaloneo político que que ha habido ahorita en estas, en los últimos meses, eh, quizá debido al al bajo perfil que está manteniendo Margarita. Entonces vemos que en el puntero se encuentra Margarita Zavala y Andrés Manuel López Obrador. Así es. Sí, 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 y esto quizá, eh, sea debido a a que Margarita de alguna manera está manteniendo un bajo perfil, y y Osorio, eh, está teniendo que batallar con, con la aprobación presidencial que también va en declive, y este, y todo la, el asunto de la reforma. Sí, porque recientemente también hemos, vimos una, una, pues se ha estado publicando ahí cómo van las, eh, la situación con Enrique Peña Nieto, cómo está la gente aceptándolo, y parece que también está a la baja, ¿no? La, la situación, el clima político del país no ha ayudado mucho al PRI. Así es, no, de hecho, es el principal afectado de todo el ajetreo político que ha habido últimamente, y definitivamente va implicada la, tanto la aprobación presidencial, como la, la opinión hacia el partido. Entonces, creo que, creo que ni siquiera el cambio de dirigente les ha ayudado mucho, y el manejo, eh, ante el, el conflicto con la gente, y la reforma, eh, energética. Únicamente en las encuestas que ustedes tienen, Osorio Chong es el, es el único candidato, digamos, que más fuerte que vendría, eh, o provendía del PRI. Sí, hasta ahorita sí, de hecho, este, ni Erubiela es este. El favorito, digamos. Sí, no, 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 el más fuerte es Osorio Chong, pero no tiene ninguna, ningún tipo de ayuda, tanto de, de, de su manejo interno de las crisis que está teniendo el gobierno, ni tampoco, ni, este, la aprobación presidencial. Margarita Zavala está por arriba de, de Ricardo Anaya, ¿no? Así es, sí, y por mucho. La verdad es que el, el conocimiento que tiene dentro de, de la población general es muy alto y su aprobación también no, no es, este, no es nada despreciable. En cambio, Ricardo Anaya sí, y está, no, no, no ha tenido el impacto que, que él quisiera a raíz de, de los triunfos electorales de, de junio pasado. ¿Y cuál fue el comentario por parte de López Obrador respecto a esta encuesta que usted nos está platicando, ingeniero? Pues, la descalificó, eh, como generalmente lo hace Andrés Manuel, eh, generalmente ante las, ante las encuestas que no lo favorecen, eh, descalifica, eh, aún sin, sin conocer la, la metodología de la misma. Bueno, pues suele suceder, muy, 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 eh, práctico, muy oportuno, porque como siempre, eh, el, el comentario de López Obrador. Y bueno, ingeniero José Luis Benítez, pues, agradecemos mucho, ¿cómo podemos estar en contacto en las redes sociales con ustedes, con la empresa Cuestionarte? A través de nuestra página de internet que es www.cuestionarte, empieza con u, u, e, s, t, i, o, n, a, r, t, punto com. Muy bien. Punto com punto mx y a través de mi Twitter que es arroba j, luis benítez. Muy bien, arroba j, luis benítez. Así es. Muchas gracias, ingeniero, que tenga buena tarde. No, al contrario, mucho gusto en saludarlos y saludos a todo todo. Saludos, saludos cordiales. Bueno, pues ya escuchó usted el punto de vista del ingeniero José Luis Benítez, director general de la empresa Cuestionarte, rumbo, rumbo a las elecciones presidenciales, pues quedaron las cosas, digamos que interesantes. El PAN lleva la preferencia bajo la dirección de Margarita Zavala, en el PRI, pues ya usted sabe que están batallando, nos estaba diciendo esta empresa que por parte del PRI, Osorio Chong, pues estaba batallando bastante y sería el puntero. En Morena, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues ahí están las cosas. Y obviamente López Obrador acusó en Twitter que la medición está manipulada. Ok, pues ahí tenemos esta información para ustedes que amablemente nos está acompañando en esta tarde y enterándose oportunamente. Recuerden nuestro sitio en internet es www.el.crítico.com, ahí es donde tenemos toda la información más relevante, todas las entrevistas usted las puede checar el día de hoy y darles un vistazo, arroba el punto crítico y también nos puede encontrar en facebook.com diagonal punto crítico. Tenemos información.